Quítate, ya le puedo Llegó el mamba como Kobe Cry de todo esta body Walker a los Johnny Blacky pa' las shorty Dulce como Honey Floyd como los Money Full como mi 40 Scalfers a los Tony El mejor de todos los tiempos Lil Jolan y Brady Envidiado por Sok Aclamado por sus Lady Lavando casi un cloro Maybe Federal y mordido Well I did Smooth a los Michael Jackson Criminal como el Watson Sueno como Glasson Daily como Carson Chales a los Manson Controlando las son Siempre tengo razón Super como el Tazón Pesadilla de esta gente como Freddy Krueger En bicicleta al otoño buscados por Azulek En las mayores lo corre a brillo como Astro Distador de un régimen Chavo y Fidel Castro Literalmente la mitad de mi vida ha sido estando preso Así que no voy a ir por enseñarme ese proceso Muchos no han podido bregar con eso Y como siempre los ratones adorando el queso Sin hueso lo que meto es duro más que teso Le tené otro piezo Me caigo, levanto, vuelvo a empiezo Solo hay un Dios y ese le rezo Perdón Aunque a muchos le volé los sesos Controversial como Kanji West Conto y sus brujerías Yo sigo Del cementerio de sus teces Nuevo gas Sigo humildón Aun yo siendo el Que le roncan por feo Y al verme se hacen los bobos El que nunca ha sido vea Pero los caza cual no Que si quiere un nuevo cuadro A la fárgola hace un robo Pero Decidió Vivir repartiendo globos El que legalmente sigue ilegal como la droga Matando lechones que dicen y que controlan Un río en gasta nega No una moda Tu la parte más fina donde se partió la soga